Tenemos en esta segunda sesión de la mañana un mano a mano con Joan Benac y Alberto Matarán. Proceden, pues, Joan viene de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, Alberto de la Universidad de Granada, Joan del terreno de la medicina y la salud pública, Alberto, ciencias ambientales, territorio, agroecología y los dos llevan mucho tiempo trabajando, pues, en esta perspectiva de frente a una crisis ecológico-social que tiene, pues, hasta, como hemos visto, yo creo que ahora lo entendemos también mejor estos días, pues, un rango de crisis civilizatoria, qué podemos hacer, qué se puede plantear, qué elementos de análisis y también qué clase de propuestas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y en el caso de Joan por habernos acompañado todos los días. Alberto tenía otras responsabilidades que no le han permitido llegar hasta hoy, pero muchas gracias igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, a todos los organizadores y organizadoras de la reunión, que creo que está siendo muy interesante. La verdad que cuando hemos estado dialogando, empezando a dialogar con Alberto sobre cómo encarar este diálogo, pues, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, hemos tenido varios intercambios de correos electrónicos y alguna por teléfono. Entonces, vamos a intentar hacerlo, en la medida que podamos, lo más dinámico posible. Solo dos palabras y le paso la palabra a él para que empiece a mover cosas. Hemos pensado, también en la medida que el tiempo nos dé, tratar varios temas. El tema es amplísimo, infinito, casi diríamos, que tenemos encima de la mesa, pero en una primera parte quizá queríamos tocar algunos conceptos. Creo que la mayor parte o todo el mundo de aquí no es del campo de la salud, la salud pública, temas relacionados. Entonces, creo que es bueno aclarar algunas cosas y demás, como también quizá hablar un poco más, y también ha salido bastante en las intervenciones sobre el capitalismo, algunas de sus características actuales y probablemente futuras, ¿no? Hacia dónde vamos. Luego, creo que hay que tocar el tema que ya ha salido y es importantísimo, interesantísimo en el imaginario de tanta gente, y que es el tema del progreso. Y hay que intentar pensar nuevamente, pues, qué quiere decir eso, pero no tanto desde un punto de, o no solo desde un punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de lo real, ¿no? Los avances, pero las limitaciones, las necesidades, los problemas de todo eso, y hay que hacerlo, al menos yo voy a intentarlo hacerlo con ejemplos. Otro elemento son muchas cosas relacionadas con todo eso, que son las causas sistémicas que se relacionan con nuestra vida. Se está oyendo poco. Se está oyendo poco. Sí, vale. Gracias. Hablo un poco más alto, más... El tercer punto, digo, son las causas sistémicas. Ahora, hace un momento con Alicia estábamos también incidiendo en este tema, ¿no? Lo complejo de entender el mundo que nos rodea y las causas y efectos y consecuencias de todo ello, y es casi, o es muy útil o es casi imprescindible. Por tanto, es otro elemento que en alguna medida vamos a cubrir algo. Un cuarto punto es el asunto del capitalismo presente-futuro, más bien hacia dónde vamos, como decía, y una serie de impactos y consecuencias que tienen que ver con nuestra forma de vida, con aspectos de alienación. Me temo que muchos de ellos no son nada agradables ni positivos, al menos en mi opinión, y que hay que pensar sobre ellos. Creo que hay que hacer debate. Y, bueno, y por último, siempre tenemos el tema de qué hacemos, ¿no? Las soluciones, las propuestas, las discusiones y tal. Entonces, hay ahí un menú amplísimo. No sé en qué medida vamos a hablar de todas estas cosas, pero lo vamos a intentar. Alberto. Bueno, a mí me toca la parte más de dinamizar, probablemente, aunque a mí me gusta mucho meter baza, con lo cual aprovecharé para hacerlo. Incluso yo creo que en algún momento dado se puede plantear algo también más interactivo. O sea, que quienes estáis aquí, que lleváis ya más de dos días discutiendo sobre estos temas, porque en algún momento podáis cortar, hacer algún tipo de intervención. Yo a Joan ya le he dicho que voy a intentar gestionar los tiempos, ¿no? Para que sea la cosa lo más dinámica posible, con lo cual también pueda permitir que haya algunas perspectivas que se aporten también desde otro ámbito. En este sentido, evidentemente, el experto en salud, que es el elemento central de hoy, es Joan. Yo no sé, Jorge, por qué se le ocurre esta mesa, pero es verdad que la última vez que estuvimos aquí, yo suelto una de las cosas que suelto, tienen que ver con salud, y conforme salgo, Joan me coge y me dice, eso es cuestionable. Y además tenía bastante razón. Entonces, yo lo que planteaba Joan, entre otras cosas, es que eso lo discutiéramos aquí, ¿no? Porque son temas que tienen que ver con la sostenibilidad, que en este caso tenían que ver con el territorio, con el modelo de desarrollo, con la modernidad y con algunas otras cosas, y bueno, que al final nos afectan en nuestra vida cotidiana y que tienen probablemente mucho que ver con cuáles pueden ser las estrategias que desarrollemos, tanto en lo cotidiano como en lo, vamos a decir, en lo vital en general, con una perspectiva un poco más amplia de transformación o de transición, que tiene que tener una de sus patas importantes en la idea de la salud, la desigualdad, bueno, otras cosas que van a salir hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la primera clave es que Joan nos sitúe, ¿no? Nos ponga, por lo menos, o ponga una base de cuáles son, bueno, cuál es el concepto de salud con el que vamos a trabajar esta mañana, ¿no? Cuáles son las perspectivas que abren esa idea de salud y lo que tiene que ver con la idea de la salud colectiva. Yo creo que es bueno que para empezar hagamos esa primera reflexión y yo creo que hay que dejársela, lógicamente, a él y después probablemente ya entremos a meter más cizaña. Bueno, pues empecemos por ahí y como decía, como dice Alberto, si hay, hagamos la cosa un poco dinámica, si es el caso, si se os ocurren preguntas o cosas que queráis meter, meter baza. Vamos a intentar ser, o voy a intentar ser lo más también claro y pedagógico que pueda, ¿no? El tema de salud, el tema de salud es un tema muy importante, casi todo el mundo da importancia a la salud en su vida, no por aquello de la vieja canción de Juan Arbizu, Que seguro más de uno recuerda, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Pero la salud es algo que todo el mundo, en todas las encuestas, le da mucha importancia. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿se puede estar sano? Y vamos a pensar en ello, en un mundo o en una tierra, como decía Eugenio Pomá, un obispo boliviano, en una tierra enferma, hace un momento Alicia estaba hablando del Earth Overshoot, ¿no? Y efectivamente, yo tenía además los datos, los había leído hace poco, y entonces también los iba a recoger, ¿no? Efectivamente, el 2 de agosto de este año se cumplió el momento en que, ahora mismo parece que estamos necesitando 1,7 tierras para, digamos, para el nivel de vida que tenemos, ¿no? Pero en el año 90, el Overshoot fue el 7 de diciembre, en el 2000 fue el 1 de noviembre, en el 2005 fue el 20 de octubre, en el 2010, el 21 de agosto, y cada vez nos vamos acercando más y más al principio de año. La pregunta, ¿se puede estar sano en un mundo, en un mundo enfermo, en una tierra enferma? Esto también recuerda a una frase de un filósofo hindú, muy conocida, creo, bastante conocida, Krishnamurti, ¿no? Cuando decía, no es saludable estar adaptado a un mundo enfermo. Tenemos los conocimientos, tenemos la tecnología, tenemos los recursos, quizá hace 200 años o 300, o lo que sea, no los teníamos, pero hoy tenemos todo eso para potencialmente tener una vida sana, una vida buena, vamos a hablar un poquito más de todo esto, y todo lo que lleva a esa vida sana y a esa vida buena. Y eso quiere decir cosas que se han ido tratando en las discusiones, aquí y allá, la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la sanidad, el trabajo, la cultura, y sobre todo un tema que luego creo que podemos volver que es el hecho de dar sentido a la vida. Un ser humano necesita dar sentido a su vida y hoy tenemos un problema, me temo, que un poco serio con este asunto. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ese horizonte de estar sanos en un mundo como el que nos rodea? ¿Cómo es posible? Claro, hay una previa y es que primero hay que desconstruir, como a veces se suele decir, un poco lo que es la salud, porque todos, o la mayoría de gente en nuestro imaginario tenemos, se nos ha grabado una imagen de lo que es la salud desde muy chiquitos, muy determinada. La salud como algo clínico, como algo genético, como algo biomédico, como algo hospitalario, como algo médico, los hábitos de vida, el doctor House, el doctor Gannon, para los que sean más mayores, como es mi caso, etcétera, ¿no? Este tipo de imágenes, parece que la salud tiene que ver con eso y realmente no tiene mucho que ver con eso. La salud no tiene tanto que ver con eso, tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver. La salud es un concepto multidimensional que además es muy complejo, es histórico, cambia, es ideológico, es científico también, que no podemos pensar mucho a veces en dualidades, esta forma de pensar entre lo que es negativo, lo que es positivo, lo que es subjetivo, lo que es objetivo, este tipo de forma de pensar a veces tan simple que también muchas veces nos viene a la mente, pero incluso cosas que parecen más sólidas, como por ejemplo las propias enfermedades, tampoco es una cosa tan clara, ¿no? si uno piensa en cualquier patología, un infarto, el asma, cualquier cosa, los médicos, los científicos, los especialistas van cambiando las definiciones, no es una cosa estricta, son síntomas, un cuadro clínico que al final decimos, mira, esto parece que es algo que llamamos asma o algo que llamamos VIH-Sida y eso va cambiando en el tiempo, a medida que conocemos más vamos cambiando, lo que sí existe son personas, cuerpos, como le gusta decir a ella yo, o cuerpo-mentes, si queremos también, hay también una revista que se llama Cuerpo-mentes, me parece, que básicamente sufren o sufren patologías en su cabeza, en su cerebro, en su cuerpo, en sus órganos y demás, ¿no? ¿Cómo entonces aspirar a algo que podríamos llamar una visión más armónica, más integral, más con palabras que seguro que no suenan bien, paz, alegría, vivir con los demás, una vida plena, este tipo de cosas, ¿no? como le gustaba decir a un médico que yo conocí en sus últimos años de vida, Jordi Gol, un médico generalista, él se solía llamar médico de personas, Jordi Gol hizo una vieja definición muy utilizada, a veces no muy conocida, sobre lo que es salud, él decía, la salud no es un estado, como dice la OMS, es una manera de vivir, no es la salud completa, como dice la OMS, que además eso es fruto también del momento histórico en que se hace, dice, es una manera de vivir que es autónoma, porque todos tenemos capacidades autónomas, más o menor grado, es solidaria, no tiene sentido el ser humano aislado de la sociedad, del mundo, de las relaciones humanas, y es gozosa, en el sentido amplio de la palabra de vivir para llenar tu vida de cosas, actividades, y eso evidentemente también se relaciona con los conceptos que también Yayo y Jorge y otras personas han tocado de interdependencia y también de ecodependencia, ¿no? Y la salud también, por último, dos cosillas más, es también un derecho, es un derecho humano, en la Carta de Derechos Humanos del año 48, en los 30 artículos, pues uno de ellos trata de la salud, pero que ocurrió, como le gusta decir al director de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, en el año 66, en diciembre del 66, hubo ese desdoblamiento de los derechos y entonces quedaron unos derechos como los derechos más civiles, los que son inaceptables, pues no se puede torturar, no se puede matar, este tipo de cosas, y otros derechos, digamos, más sociales, como la educación, la salud, etcétera, que si se puede, pues se cumplen, y si no se puede, pues no se cumplen, con lo cual hay todo un debate político detrás, ¿no? Y también, por último, en relación con esto, la idea de que la salud, la salud de la gente, la salud de todos, porque estamos hablando de todas, la salud de la población en general, se consigue, como le gusta decir al movimiento por la defensa de los pueblos, el People's Health Movement de la salud, la salud se consigue con lucha. No hay ejemplos históricos casi, o hay algunos, pero no tantos, si no ha habido una lucha social, si no ha habido, pues digamos, mucha batalla política. Uno puede, por ejemplo, remitirse al año 48, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se consigue en Inglaterra, y luego en los países nórdicos, el National Health Service. Por primera vez, o casi, pues un país tiene un servicio sanitario, sociosanitario, bastante amplio, gratuito, entre comillas, pagado por impuestos directos, independientemente de la clase social, etcétera, etcétera, pero eso costó una batalla tremenda. Eso luego a veces no se cuenta, pero los médicos ingleses estaban totalmente en contra de eso, ¿verdad? Entonces, las luchas políticas, sociales, que hay detrás de todos esos procesos es algo muy importante a tener en cuenta. Y por último, antes ya, para un poco rematar esa pequeña introducción sobre la salud, tener en la cabeza esto, creo que en la salud también se puede entender a muchos niveles y como mínimo hay tres niveles que creo que nos ayudan. La salud personal, la salud de cada uno de nosotros o nosotras, la salud grupal, la salud por clase social, la salud por género, la salud por grupos étnicos, la salud por territorios, ¿por qué las clases sociales más pobres mueren antes? Como todos los estudios nos muestran prácticamente de forma como una ley física, más o menos antes, pero siempre. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Qué hay en el grupo? ¿Es un problema clínico? ¿Es un problema de qué tipo? Es un problema básicamente socioeconómico que tiene que ver con las formas de vida que tienen esas personas, con el trabajo, con el lugar donde residen, con su vivienda, con sus modos de vida que luego se transforman en hábitos, los modos de vida que es algo que viene de Marx y en América Latina se ha utilizado mucho, es distinto de los estilos de vida, los modos de vida condicionan los estilos de vida, eso también se relaciona con Pierre Bourdieu y su noción de hábitos, por qué las distintas clases sociales les gustan más determinados alimentos, por qué determinadas personas andan de cierta manera, el acento en el lenguaje, tantas y tantas cosas que todos incorporamos sin darnos cuenta desde que somos pequeños, ¿no? Desde que somos niños o niñas. Bueno, salud individual, salud grupal, salud colectiva y eso es complicado porque la manera y la visión que tenemos sobre estas cosas es muy diferente. Casi todo el mundo en una conversación cotidiana piensa en la salud, en la salud individual. Cualquier conversación en la calle, ¿cómo estás? Hoy no sé qué, mi dolor, mi tía, mi abuela, mi hijo, etcétera, ¿no? Le pasó esto siempre o casi siempre es una mirada muy individual. La salud grupal casi siempre está separada y la salud colectiva, la salud de toda la gente también y las causas, las consecuencias que tienen que ver con todo eso son muy distintas y como luego quizá podemos profundizar, pues uno puede hacer políticas sociales, ecológicas, ambientales, de todo tipo que a lo mejor pueden mejorar la salud colectiva y a lo mejor, de hecho ocurre mucho, aumenta la desigualdad entre los grupos sociales o al revés, puede pasar, son cosas que quizá podemos luego debatir un poco. Bueno, y por último insistir en este tema, la salud no es básicamente lo clínico, lo genético, lo biomédico, básicamente tiene que ver con lo que modernamente se ha acuñado como etiqueta desde que sobre todo la OMS hace unos años en el 2008 hizo un informe con el concepto de determinantes sociales de la salud y de la equidad, determinantes sociales de la salud y la equidad. Y eso quiere decir, como ya he dicho, la vivienda, el trabajo, la precariedad, el barrio, los servicios sociales, elementos ligados al género, la clase, etcétera, etcétera, todo eso es decisivo para nuestra salud, nuestra calidad de vida, hay muchas maneras de atacar el tema, porque obviamente la salud está relacionada con una cantidad de conceptos muy amplio que está relacionado con eso y por último también decir que los efectos y eso tiene mucho que ver con el punto de ahora el capitalismo y cómo se relaciona esto con nuestra vida y con nuestra salud, los efectos son sistémicos, es complejísimo entender lo que ocurre, es complejísimo entender cosas como las que nos han ido contando distintos ponentes, y demás durante estas jornadas en sus impactos en la salud pública y en la desigualdad, no sabemos muchas cosas, podemos intuir otras y también decir que esa separación, esa división que se hace entre lo biológico, lo psicológico, lo sociológico, está bien, está bien para entendernos, pero no es real, no es auténticamente real, ya no digamos este paradigma tan insistentemente que se nos habla de la genética, o esta metáfora que se utiliza y que a mí me gusta criticar continuamente porque creo que no nos lleva a ninguna parte, está en el ADN, en el ADN no hay casi nada, en el ADN, de hecho, las investigaciones de los últimos 15-20 años, sobre todo de la epigenética, pues nos dicen que el ADN está influido directamente por una cosa que se llama la epigenética, que a su vez está influido por todo lo social y ambiental que nos rodea, ¿no? Bueno, lo que significa, mira, voy a utilizar la metáfora de, en un librito que ha hecho de divulgación un científico, un biólogo, genetista catalán, Manel Esteller, bastante conocido, que se titula, ha sacado el libro hace pocos meses, No soy mi ADN, creo que ese es el título del libro, y él, para explicarlo, utiliza la siguiente metáfora, si la genética son las letras de un texto, supongamos un texto cualquiera que está escrito, la epigenética son una serie de procesos metabólicos y biológicos que lo que hacen es dar puntuación al texto, es como si un texto no tuviera comas, no tuviera puntos, las letras estuvieran juntas o separadas, no se entiende nada del texto, porque el texto en sí mismo, a menos que le des puntuación y todo ese orden, pues no, no eres capaz de interpretar y de entender el texto, bueno, pues la epigenética en su metáfora, que creo que es bastante clara, es lo que hace que la genética tenga ese orden y esa claridad y esa expresión en el fondo, ¿no? Y en el fondo, pues para acabar este punto, pues también hay una serie de científicos sociales, sobre todo de epidemiólogos sociales y demás, que hablan de conceptos como por ejemplo la incorporación, o en América Latina se habla de la subsunción, pero más o menos es lo mismo, básicamente ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es como biológicamente expresamos los problemas sociales o psicológicamente expresamos los problemas sociales, ¿no? y esto por ejemplo se puede ver con ejemplos como el fallecido hace unos años ecólogo y biólogo interesantísimo en mi opinión Richard Lewins cuando él por ejemplo hablaba del hígado capitalista, por ejemplo, entonces él decía cosas como estas, pero vamos a ver, el hígado capitalista, ¿qué es eso? porque para un médico, para un clínico, para la gente en general tengo mi hígado mal, mis células hepáticas, unas enzimas, las transaminasas, lo que sea, no funciona, está alto, eso es lo que me dice el médico, a ver qué tipo de tratamiento puedo hacer, pero ¿por qué el hígado capitalista? pues en el ejemplo, uno de los ejemplos que se pueden poner es el desempleo es consustancial al sistema capitalista, es consustancial, sube, baja, luego podemos entrar a hablar del desempleo y la precariedad que es todo un gran tema, pero si eso es consustancial los desempleados sabemos que mueren antes, que duermen peor, tienen más problemas psicológicos, tienen más problemas de salud mental, todo eso está perfectamente documentado y además son más alcohólicos, es más fácil que un desempleado, sobre todo si es de larga duración, al final sea alcohólico porque se deprime, porque tiene a mano lo que tiene a mano, eso es uno de los usos más habituales de las drogas, pues sobrevivir en la vida cotidiana que todos y todas tenemos, entonces es más fácil que ese conjunto de desempleados beban alcohol con más probabilidad, si beben alcohol con más probabilidad es más fácil que su hígado a la larga esté dañado, si su hígado está dañado va a producir una serie de consecuencias, hígado ligado con el desempleo, el desempleo ligado con un fenómeno tan amplio y tan complejo como el capitalismo, creo que se entiende la idea y la metáfora, y eso que quiere decir que estamos reintegrando lo que muchas veces la ciencia o el conocimiento o también en la vida cotidiana es todos tendemos a separar y que los especialistas tienden a separar, bueno, ya me he caído, me he hecho muy largo, pero... Bueno, yo creo que está bien como introducción, da una perspectiva de por dónde pueden ir las cosas hoy, a mí me parece muy interesante esa idea que además viene en el título de la vinculación de la desigualdad, además hay un grupo de investigación importante en este país de desigualdad social y salud, ¿no?, que lleváis muchos años trabajando en estas cosas y que tiene que ver también con una visión clave de relacionar claramente los problemas sociales con los problemas de salud de la población, que de alguna forma también yo creo tocan, aparte de la cuestión presupuestaria de la cuestión de la calidad de vida de determinadas personas, yo creo que también toca la fibra sensible de quien en un momento dado puede ser insensible a la desigualdad en términos de la asunción del darwinismo capitalista, ¿no?, hay gente que se le ha currado menos o que es menos inteligente y entonces tiene menos acceso al poder y hay otra gente que tiene más poder o a recursos económicos, por lo cual hay unas desigualdades que son naturales como la vida misma, cosa que evidentemente mucha gente no compartimos, pero eso es así y cuando empiezan a tocar elementos como la salud empieza a tocar fibra sensible, la gente empieza a decir ah, es verdad, entonces no es tan justo, este sistema al final no es un problema de reparto de recursos sino que además estamos maltratando a la población, etc. Como aparecen ahí algunos elementos que probablemente dan lugar a determinados desarrollos. Ahora, cuando introducimos el debate ambiental que es la discusión de aquel día, yo por ejemplo con la gente de la escuela territorialista utilizamos un término que se llama las nuevas pobrezas del desarrollo que es como la siguiente parte y ahí viene el término capitalismo en el título de esta sesión. Es decir, buscar la relación existente entre un sistema económico que incluye toda una cosmovisión que nosotros estábamos discutiendo hace un momento no separable por ejemplo de la idea de la modernidad en este sentido habría que ver cómo relacionarlo con lugares donde supuestamente no había capitalismo pero así ha habido en modernidad y con lo cual también ha habido toda esa serie de impactos ambientales y de problemas de salud relacionados con esa idea de la modernidad quiere decir modernidad en el sistema de construcción en el tipo de ciudad en el que vivimos en la energía como la utilizamos en muchas otras cosas que lo que finalmente determina es la aparición de esas nuevas pobrezas al desarrollo es decir a lo largo del siglo XX nos venden el desarrollo como la panacea nos obligan a desarrollarnos a nosotros y al resto del mundo curiosamente aquí somos dos representantes de la periferia de este país uno de la pobre y otro de la rica pero es la periferia del país que interesante para que podamos hacer esta referencia de la obligación al desarrollo y esta obligación a un determinado modelo de desarrollo determina la aparición de una serie de procesos que entiendo que se han discutido a lo largo de este curso que incluyen a las poblaciones pobrezas tradicionales de las dificultades del acceso a determinados recursos o al poder se le añaden nuevas pobrezas que tienen que ver con ese modelo de desarrollo que nos había prometido la felicidad y lo que está finalmente construyendo y consiguiendo no es solo el incremento de las desigualdades que eso es real eso es una cuestión fehaciente y además hay datos que lo sostienen claramente sino también el incremento de determinados problemas sobre todo de salud pero también otros en nuestra vida que tienen que ver con ese modelo de desarrollo entre otras cosas es insostenible un modelo de desarrollo que nos promete una cosa pero que nos da otra esas gráficas que hablan del incremento de la felicidad en determinados países hasta los años 60 70, 80 y de pronto empieza a bajar la felicidad que podría ser uno de los indicadores de la salud de la población o algunos otros que tienen que ver con esas pobrezas en este sentido bueno aparecerían pobrezas ligadas a la congestión en las grandes capitales como esta yo creo que yo creo que la sufrís quienes la habitáis constantemente esa congestión de los grandes centros metropolitanos donde vive una parte importante de nuestra población donde digamos se sufren problemas compartidos además por la gran mayoría de la población excepto ese 0,01% que se traslada en helicóptero que es muy pequeño el resto de gente sufre esos problemas de congestión y no está hablando solo de la movilidad sino también de algunos otros problemas que tienen que ver con la baja calidad vivimos mayoritariamente en entorno urbano donde el hábitat es de baja calidad y eso produce un problema serio en nuestra vida los paisajes cotidianos reconoce el convenio europeo del paisaje son un elemento fundamental para nuestra salud y si bien evidentemente en los barrios vamos a decir de clase más alta o económicamente más pudiente hay mejor calidad del entorno en cualquier caso el conjunto de la metrópoli que atravesamos diariamente las diferentes clases sociales que habitamos las grandes ciudades son paisajes degradados en términos de su calidad física pero también en términos de sus condiciones ambientales en relación por ejemplo con la calidad del aire etcétera que es una cuestión que aparece recurrentemente además en los debates sobre la salud la relación entre la calidad del aire y la salud los problemas que se están produciendo cada vez más en las grandes ciudades o en las ciudades medianas como la mía o Granada donde tenemos problemas de tráfico y de contaminación por el tráfico análogo a los de ciudades como Madrid o Barcelona entonces ahí aparecen esta serie de nuevas pobrezas que a mí me parece interesante porque nos permiten replantearnos el modelo de desarrollo luego ya veremos hasta por donde están avanzando la alimentación y otro elemento clave aquí en este tema como hay además una relación cada vez más directa y como somos conscientes incluso como sociedad y aparecen determinadas tendencias que están relacionadas con el cuestionamiento del modelo de producción industrial con la modernidad en la agricultura o con digamos decir los extremos de la modernidad en la agricultura y cómo se hace una relación directa entre nuestra salud y el producto que consumimos y empiezan a aparecer esas discusiones que bueno de alguna forma son nuevas pobrezas del desarrollo es decir el desarrollo en este caso como habían diseñado de la agricultura lo que al final consigue es que seamos afectadas por vamos a decir una serie de componentes que tienen nuestros alimentos que están produciendo problemas serios en nuestra salud con lo cual no es esa felicidad que nos prometían sino incluso todo lo contrario entonces bueno ahí aparecen debates que no iba por aquí todo lo que tú cuestionabas aquel día pero creo que pueden servir de inicio para plantear esta discusión donde aparece ya el capitalismo donde aparece la modernidad la industrialización la tecnociencia como un elemento clave que afecta constantemente a la salud de las personas y bueno este concepto de las nuevas pobrezas del desarrollo nos permite nos permite abordar yo solo una cosa más en las nuevas pobrezas del desarrollo aparecerían todas estas que yo he comentado y aparecería otra que sería la pobreza de identidad que tiene que ver con esa idea de la relación entre el capitalismo y las relaciones sociales no como afecta el capitalismo como impacta en las relaciones sociales que es un elemento clave el desarrollo de la modernidad en términos por ejemplo de nuestra forma de habitar ha producido un impacto muy serio en nuestra identidad que implica sobre todo una pérdida de esa identidad lo cual supone problemas serios en lo que tú decías del horizonte de vida pero también en personas o animales o como nos queramos denominar en una especie como la nuestra que necesitamos unas raíces necesitamos una comunidad para pertenecer a ella y necesitamos unas raíces un territorio con el que sentirnos identificados y si no lo tenemos sufrimos determinados problemas que finalmente afectan entre otras cosas a nuestra salud curiosamente las clases sociales vamos a decir más pudientes normalmente sufren o en algunos casos sufren más problemas de identidad que la otra aquí hay una una distorsión en las nuevas pobrezas del desarrollo relacionadas con la calidad del hábitat con la congestión etcétera se superponen a las pobrezas tradicionales es decir quien menos tiene donde había más desigualdades se producen más problemas pero en las pobrezas de identidad no siempre es así y eso ha sido un punto interesante también de apoyo para el proceso de transformación importante en las últimas décadas que eran algunas de las cosas que yo planteaba en aquel momento el movimiento de liberación en algunos contextos incluso en Europa pero sobre todo en Latinoamérica etcétera tienen que ver con la construcción de una conciencia de lugar con la presencia de una identidad de una relación de pertenencia a una comunidad que va mucho más allá de la clase social subalterna y la pertenencia también a un territorio determinado con esas raíces que se iban construyendo en espacios donde a priori estaban diseñados precisamente para que se perdieran esa ciudad moderna periférica colonial etcétera que era la idea contraria pero al final afortunadamente hay mucha incertidumbre en este caso pues algunos casos no siempre van para el lado de lo peor si en este caso han ido para el lado de algo un poquito mejor entonces bueno ahí aparecen algunos debates que permiten iniciar esa discusión que Joan quería traer también de la perspectiva del capitalismo que es el capitalismo cómo eso afecta a la salud etcétera después a lo mejor hacemos alguna bueno sí bueno hay muchos temas claro acá yo quizá yo soy de los que sostengo que no se entiende esto de la salud si no se entiende el capitalismo y claro entender el capitalismo o bastante intentar entenderlo es algo de enormes dimensiones ¿no? es curioso ¿no? porque hasta hace pocos años básicamente hasta la crisis económica 2007-2008 la palabra capitalismo era prácticamente tabú ¿no? yo recuerdo algún sindicalista que decía yo es que no utilicé prácticamente la palabra no la podía utilizar hasta que apareció la crisis en todas sus dimensiones entonces la cosa sí que empezó a salir fuertemente empezaron a salir libros etcétera etcétera es interesante por tanto es un elemento ubicuo el capitalismo es como un cielo que nos está encima de nuestras cabezas y que lo podemos asociar con muchas cosas a la explotación a la mercantilización al hecho de no tener frenos a un proyecto de clase a una alianza impía entre el poder económico científico y los estados a lo que Robespierre en su tiempo le llamó como le llamó él economía política tiránica así conocía el capitalismo y una de las grandes dificultades que tenemos obviamente es las mutaciones constantes que nos vemos sometidos y ahí hay temas de enorme interés y también de mucha reflexión como las que por ejemplo Santiago Albarrico recientemente ha planteado en relación al tema del tiempo y la fusión del tiempo y la tecnología bajo el capitalismo y en el fondo es como si en ese capitalismo que uno puede calificar de muchas maneras capitalismo mafioso es una de las maneras que se puede hacer de hecho hay un farmacólogo que ha en uno de sus libros ha llamado directamente las grandes multinacionales químico-farmacéuticas las ha calificado así de mafia y yo creo que hay muchos elementos bajo el capitalismo que se pueden calificar de esta manera mafiosos o también se le llama el capitalismo más recientemente cognitivo el poshumanismo etcétera todo eso que nos lleva de hecho a una situación en la cual parece como si estuviéramos dirigidos por psicópatas que son adictos al lujo al dinero al poder que se lucran y que crean adictos o intentan o indirectamente se crean al consumo una especie de consumo más o menos religioso que básicamente sirve para llenar en gran medida los vacíos y el malestar de mucha gente también para dar sentido a su vida claro eso realmente a mí esas pinceladas y muy impresionistas a mí me da la impresión de que nos lleva al punto que antes comentaba de lo que es el progreso ¿por qué? porque hay mucha gente que sigue viendo la parte más positiva de lo que nos trae el capitalismo hablando así muy en general y por tanto ve las cosas de una forma muy positiva enormemente positiva voy a poner algún ejemplo y de hecho esa visión positiva tiene una parte de verdad que duda cabe y cuando lo centramos en la salud eso me recuerda a lo que ayer creo que era Santiago comentaba con la metáfora que traía colación en la memoria de Paco Fernández Güell la plétora miserable esa idea de esa contradicción en la que vivimos si uno piensa en avances y aspectos positivos en relación con la salud que han quedado bajo el marco del capitalismo podemos hacer una pequeña lista voy a citar algunas cosas uno piensa porque a veces esto uno puede criticar y uno se olvida y cuando uno va al hospital y está enfrente ante un problema serio entonces no te olvidas tanto vacunas yodación de la sala antibióticos cirugías diálisis trasplantes diagnósticos toda una serie de elementos realmente notables en algunos casos uno muy importante que fue la erradicación de la viruela la primera enfermedad erradicada de la faz de la tierra en el siglo XVIII 60 millones de muertes en el año 67 cuando empezó la campaña final había 13 millones de casos y 2 millones de muertes todavía en 1980 se acabó con la viruela por ahora lo cual no quiere decir que no pueda volver porque hay digamos todavía muestras de la viruela en algunos lugares remotos recónditos que los militares y no sé si la OMS digamos tiene bajo su control aparentemente entonces hay una serie de aspectos positivos obviamente hay gente hay personas que enfacitan mucho esto por ejemplo la fundación Gates recientemente ha hecho la proclama de que estamos bien y que vamos a mejor y que en el 2030 o sea de aquí a pocos años vamos a erradicar cuatro enfermedades más la polio el gusano de guinea la elefantiasis y la oncocercosis que vamos a reducir en dos terceras partes las mujeres que mueren en los partos vamos a controlar la malaria el VIH el SIDA y vamos hacia la equidad global eso dice la fundación Gates que es la que financia sabéis que la organización mundial de la salud está financiada por fuentes externas en el 70% más o menos o sea básicamente las Rockefeller la fundación Gates las grandes fundaciones que son las que están detrás en gran medida de las muchas de las actividades que hace la organización mundial de la salud y más recientemente pues con eso que se llaman las tecnodistopias hay una serie de autores que han dicho pues que vamos a un futuro maravilloso vamos a controlarlo todo vamos a controlar el envejecimiento vamos a controlar la muerte como dice José Luis Cordeiro la muerte de la muerte vamos ya a todos a vivir para siempre cosas esta especie de fantasías que se proclaman a todas voces en eso por ejemplo que se llama la Singularity University y eso entra en las voces y en las expresiones y en los escritos otro autor es Johan Norberg un escritor sueco que pertenece a un tin-tang se llama Timbro que está pagado por la confederación empresarial sueca y que dice que vivimos en una edad de oro en todas las esferas de la vida humana hace muy pocos meses en un artículo en el país dos periodistas hacían un artículo que se llamaba Paradojas del Progreso datos para el optimismo y decían que estamos mejorando en todos los parámetros que los datos señalan que la humanidad está en la mejor situación de la historia o sea hay una visión que no solo es positiva optimista sino que esto del progreso esto estamos vamos a lo mejor de lo mejor ¿no? claro hay muchas críticas que se pueden hacer a eso muchísimas voy a hacer algunas desde luego el futuro no tiene por qué ser mejor eso el futuro nadie sabe hay muchos muchos nubarrones negros en el horizonte luego vamos a hablar un poco de eso segundo hay un tema muy importante y que casi siempre se tiende a subestimar que es el tema de la información y la calidad de la información cuando uno no es un especialista uno lee una noticia en un periódico donde sea uno más o menos tiende a creérsela y si se viene de una cierta institución oficial más o menos te la crees pero eso es dudoso cuando menos yo por ejemplo dudo mucho de las estadísticas de mortalidad de la organización mundial de la salud y hay mucho debate en las revistas ¿por qué? porque parece que hay una subestimación de la mortalidad enorme y eso quiere decir que no sabemos muy bien realmente los datos que luego se te presentan en una tabla y que parecen muy objetivos bueno no sé si creérmelos demasiado el número parece muy objetivo pero ¿cómo se recoge eso? hay una infraestimación por ejemplo de la mortalidad materna o de la mortalidad infantil en muchos países muy notable entonces no nos creamos mucho y pensemos la importancia que tiene esto porque en gran medida los indicadores y estos datos son las ventanas con las que vemos el mundo o sea uno en la vida cotidiana pues se relaciona con su familia con su barrio con lo que sea pero ¿cómo uno entiende qué pasa en el mundo? ¿qué pasa en una sociedad en un país? con indicadores y esos indicadores son muy dudosos muchas veces bueno uno muy clásico es el desempleo el desempleo es una broma o sea si una persona trabaja una hora durante la semana tiene que pedir activamente el trabajo y al final si no ya no estás ni desempleado esto es como una broma el indicador no hay buenos indicadores de precariedad laboral y tantas y tantas otras cosas este es un tema enormemente importante no podemos subestimar en mi opinión eso con lo que se construye eso que digo yo las ventanas con las que vemos en gran parte de la realidad se hace así y todo eso como digo es muy dudoso o al menos muchas veces dudoso la desigualdad ya he mencionado no entendemos por tanto ya he dicho ni medimos bien muchas cosas y además una cosa es como estamos y otra es como podríamos estar que eso es otro gran elemento y hoy día pues bueno como algunos otros ponentes han enfatizado a lo largo de estas sesiones por ejemplo por daros un par de datos 1700 millones de personas necesitan en tratamiento contra enfermedades tropicales en las cuales pues por ahora las grandes empresas químico farmacéuticas no están interesadas casi nunca en proveer porque obviamente están interesadas en quien tiene capacidad de compra o por ejemplo 2000 millones de personas no tienen acceso a medicinas esenciales la esperanza de vida hoy día sigue siendo enormemente desigual si nos creemos la esperanza de vida al nacer que repito tiene sus muchas dudas pero es admitido que en los países más pobres la esperanza de vida es de quizá 40 45 años o sea más o menos la esperanza de vida que tenía Inglaterra hace dos o tres siglos que en Inglaterra y Suecia si había datos hace dos o tres siglos o menos para los hombres y es verdad también que en los países ricos los más ricos y los más desiguales o pongamos Brasil Estados Unidos hay distancias o desigualdades en la mortalidad o en la esperanza de vida de 15-20 años que es una barbaridad 15-20 años lo que refleja es como uno vive porque la muerte refleja como uno vive no otra cosa el trabajo que tiene el medio ambiente la contaminación un montón de cosas por tanto todo eso y en realidad parece que según los expertos en el tema una de las mejores maneras que tenemos de medir ese progreso es mediante curiosamente mediante la estatura de las personas medir la estatura de las personas que tiene algo obviamente de biológico pero tiene mucho condicionado por lo social y la alimentación es uno de los mejores medidores de desarrollo histórico y lo que nos dicen estos datos es que por ejemplo en determinados países de África del África subsahariana las nuevas generaciones están midiendo cinco centímetros menos que hace treinta o cuarenta años lo cual no es un signo muy positivo de desarrollo o por ejemplo que Estados Unidos que está en una situación de mucha una tremenda crisis social en muchos sentidos hace cien años estaba en el tercer cuarto puesto de la estatura medida mundial y ahora está en el lugar treinta y siete y cuarenta o cuarenta y dos entre hombres y mujeres respectivamente y además hay un gradiente social según la estatura ¿qué quiere decir esto? que los más ricos son más altos y los que no son tan ricos son un poquito menos altos y los que son menos ricos un poquito menos altos y así sucesivamente un gradiente que refleja indirecta o indirectamente este tipo de temas bueno por tanto el tema del progreso desarrollo y todas estas cuestiones me parece muy importante y todo eso y voy a poner solo un par de ejemplos y te paso la palabra Alberto para también mostrar hasta qué punto hemos avanzado pero estamos muy lejos de muchas cosas voy a poner dos o tres ejemplos uno es el ejemplo del tabaco el tabaco es una historia fascinante a mí me fascina el tema del tabaquismo del tabaco porque realmente uno aprende mucho parece que lo sepamos todo pero no sabemos mucho realmente del tema en los años 20 del siglo XX ya había mucha no mucha pero suficiente evidencia como para sospechar que esto de fumar no es muy bueno para la salud años 20 en los años 50 y eso uno puede hacer comparaciones con otras cosas quizá el cambio climático como ha hecho Naomi Klein en su penúltimo libro y demás en los años 50 los epidemiólogos en Inglaterra y Estados Unidos descubrieron que efectivamente esto de fumar es malo para la salud en el año 64 el ministro de sanidad norteamericano el Surgeon General dijo bueno ya está lo sabemos no hay duda la evidencia es incontrovertible después de decenas y decenas de estudios hemos llegado a la conclusión de que esto está más que demostrado y que por tanto hay que empezar a hacer algo y realmente se empezaron a hacer algunas cosas bueno pues ¿cuál es la situación actual? y eso nos remite a una situación pues sociopolítica muy interesante pues resulta que más o menos hoy día de los 7.500 millones de personas en el mundo más o menos hay unos 1.500 millones como mínimo de fumadores la mayoría en los países pobres que 100.000 jóvenes adolescentes y niños se incorporan de pocos años cada día a fumar que en el año 2035 se espera que haya 1.600 millones de fumadores que cada año mueren 6 millones de personas y que en el siglo XX si murieron 100 millones de personas debido al tabaco que no es poco pensemos los muertos por una guerra mundial en el siglo XXI se espera mil millones de personas que van a morir debido al tabaco y lo sabemos que esto de fumar es malo para la salud pero resulta que hay unos contextos políticos y económicos ligados al capitalismo obviamente que hacen que pues las grandes multinacionales lo que se llama la Big Tabaco como hay la Big Food la Big Oil la Big Chocolate la Big Pharma todo el Big de todas las grandes corporaciones que tienen el control de cada uno casi todos los productos que consumimos pues realmente promueven y hacen mil técnicas para promover eso quizá no en la publicidad pero si en las películas y de mil maneras hace unos años hubo un autor un epidemiólogo que hizo un libro muy interesante que se llamó La duda es el producto y la duda es el producto básicamente era el memorándum de una empresa tabaquera que tiene mucho que ver con el cambio climático lo que se trataba era de crear la duda en la gente o intentarlo lo mismo que con el cambio climático sabemos desde el año 88 que esto del cambio climático de causa humana es un hecho bueno pues han pasado 20 años 30 años y las grandes campañas de las grandes empresas petroleras para crear confusión ruido digamos bueno y el otro ejemplo es un tema yo creo muy interesante ligado al capitalismo y ahora mismo hay mucho debate en las revistas también y tiene que ver con algo que ha salido repetidamente en estas sesiones que es el tema de las crisis y toda la crítica que ha sido por varios autores el tema del PIB ¿qué es una crisis bajo el capitalismo? el capitalismo tiene consustancialmente crisis bueno básicamente una crisis se le llama crisis cuando sube o cuando baja el PIB cae el PIB y parece que ya estamos en crisis y cuando sube el PIB parece que ya estamos salvados bueno resulta que los datos empíricos nos muestran que cuando entramos en crisis mejora la mortalidad caramba ¿cómo es posible? y eso se ha mostrado con muchos datos no toda la mortalidad hay causas de mortalidad o así se llaman como por ejemplo los suicidios que empeoran pero la mortalidad general al menos en el corto plazo mejora ¿cómo puede ser esto? bueno porque asociamos crisis a mal y no crisis a bien pero es que bajo el capitalismo esto no es así cuando hay desarrollo económico y eso ¿qué quiere decir? quiere decir contaminación ambiental más coches en las carreteras más accidentes de tráfico más alimentación muchas veces inducida que nos provoca obesidad y múltiples problemas de salud etcétera etcétera y cuando hay crisis eso no es positivo tampoco porque hay más desempleo hay muchos otros problemas pero lo que quiero decir es que en el imaginario de la gente se crea esta idea de bueno o malo como si fuera algo positivo o negativo cuando en realidad bajo el sistema digamos en que vivimos el crecimiento económico no es bueno para la salud y la crisis tampoco es buena para la salud en ese sentido ahora si a la polémica un poco a ver hay dos reflexiones que a mi me parecen interesantes que me permiten aterrizar vamos a decir complementando el análisis que estamos haciendo hasta ahora sobre análisis de conceptos relación entre capitalismo salud desigualdad crisis problemas ambientales aquí hay una persona José Manuel Naredo que hace una analogía entre la urbanización y el cáncer es decir describe el modelo urbanístico o territorial industrializado el modelo metropolitano contemporáneo como un cáncer que o describió hace años como un cáncer que que es que digamos consume el territorio bueno como un propio capitalismo podría serlo ¿no? es una enfermedad que va consumiendo el cuerpo que ocupa hasta acabar matándolo ¿no? José Luis Serrano un amigo compartido fallecido de cáncer el año pasado en su último discurso público hecho con un vídeo hace una analogía muy interesante también del capitalismo como cáncer ¿no? porque él lo estaba sufriendo en aquel momento y además lo plantea los términos de la de la pelea que él estaba llevando a cabo en aquel momento ¿no? de cómo estaba peleando contra esa enfermedad que al final acaba acaba con su con quien con quien estaba hospedando ¿no? el propio cáncer acaba con con la persona que lo tenía ¿no? entonces aparece este este elemento recurrente que es lo que yo utilizaba en aquel momento y que tiene que ver con una con una cuestión que yo creo que podemos empezar ya a discutir y que creo que era lo que cuestionabas tú más José Luis hablaba de la incidencia del cáncer en determinadas edades ¿no? él fallece con 54 55 años o sea una edad bastante bastante baja y planteaba que en el escenario de las próximas décadas ahora era como uno de cada tres aproximadamente el dato que yo recuerdo aquí tenemos al experto en salud pública que no lo puede marcar mucho mejor pero que la incidencia de esta enfermedad se iba a incrementar hasta dos de cada tres a partir de los 50 años ¿no? o sea que podíamos estar hablando de de alguna de una pandemia o de de una de un elemento clave no tan controlable como esas como alguna de las enfermedades víricas de las que habla lo que tú estabas contando y que pone en cuestión claramente alguna de las de las ideas que planteamos y que nos viene nos permite volver al inicio de esa relación entre el capitalismo como cáncer y finalmente el el acabar con nuestras vidas antes acabando con nuestra calidad de vida en determinado momento incluso probablemente disminuyendo la esperanza de vida de determinadas sociedades que se llaman a sí mismas avanzadas pero que finalmente se avance lo que supone este problema hay un documental que se llama nuestro hijo nos acusarán que me imagino que alguna gente habréis visto y si no lo habéis visto aconsejo que lo veáis y hay un médico que en el principio del documental hace una pregunta que yo a veces hago y la voy a hacer aquí porque creo que corresponde y ahí a ver como Joan no lo cuestiona porque tiene su su punto cuestionable la pregunta que el médico hace y que yo hago para que para que podáis hacerla aquí hoy es ¿quiénes de vosotros y de vosotras tenéis en vuestro entorno más cercano amigos familiares amistades alguien que tenga o haya tenido cáncer o haya fallecido de cáncer levantar la mano por favor y dejar la mano levantada bueno como hay alguna gente que todavía no ha levantado la mano aunque generalmente la mayoría la levantan la siguiente pregunta podrían ser enfermedades inmunológicas diabetes dejarla levantada a la tercera pregunta todo el mundo levanta la mano no queda nadie probablemente que no levante la mano bueno pues ese es el inicio de la discusión cuál es la relación directa que hay entre esta realidad en un contexto social como el de este curso o las clases que damos en la universidad o en otra serie de sesiones en las que podemos hacer este tipo de interacción y el modelo de desarrollo en el que quienes estamos aquí nos hemos criado yo incluso lo he hecho en otros países y en otros lugares y la circunstancia es similar y analizado de la perspectiva por ejemplo de lo que plantaba en su momento José Luis o de esa realidad de la incidencia creciente de estas enfermedades que yo analizo también como una nueva pobreza del desarrollo nos puede servir esto Joan de referencia para cuestionarnos ese modelo de desarrollo es decir es tan real es tan directa la vinculación entre la contaminación entre el tipo de alimentación el estilo de vida el capitalismo la industrialización la modernidad y lo que hemos visto aquí ahora mismo de la incidencia creciente de enfermedades de este tipo hombre te tengo que dar dos respuestas una que es una respuesta digamos desde el campo científico y una que es si quieres desde un punto de vista pues más general y con muchas más dudas es que claro desde el punto de vista científico el grado de conocimiento que uno tiene sobre los procesos que producen finalmente enfermedad muchas veces son muy difíciles de saber tú sabes que mil personas empiezan a fumar ahora y fuman durante 10, 20, 30 años o están expuestos a contaminantes X durante tanto tiempo tú puedes predecir si tienes buenos datos puedes predecir al cabo de X tiempo qué porcentaje digamos de personas van a tener la enfermedad pero tú no puedes decir quién entonces eso ya es un primer problema no puedes decir qué personas hay demasiada aleatoriedad no puedes casi hay casos muy claros una persona que sufra niveles de radiación ionizante muy alto porque trabaja por un accidente nuclear y sabes que el riesgo es muy alto y que muy probablemente va a tener pero siempre vas a decir muy probablemente es muy difícil muchas veces decir que con toda seguridad va a ocurrir ¿por qué? porque hay muchos procesos psicobiológicos muy complejos que pueden intentar de alguna manera evitar ese cáncer en esa persona y luego por otra parte porque el tema es muy complicado y no podemos tampoco entrar mucho pero tú puedes decir qué nivel de personas tienen cáncer tú puedes decir qué casos número de casos nuevos están apareciendo a lo mejor puede ocurrir que haya muchos más casos nuevos pero puede ocurrir que los tratamientos médicos y de hecho es así están mejorando y están salvando bastantes de las vidas de las personas que tienen casos nuevos entonces una vez más nos encontramos con una serie de problemas en cuanto a la valoración y a la medición y de alguna manera hay que empezar a abrir el paquete de problemas de una forma mucho más amplia y también con ciertas dudas ¿no? por ejemplo el asma está aumentando están apareciendo enfermedades que ahí hay todo un debate si son enfermedades o no y hay toda una polémica y demás sobre los síndromes químicos múltiples y personas que están afectadas por múltiples patologías ligadas a alergias etcétera etcétera bueno todo es muy problemático en ese sentido y hace que desde el punto de vista estricto de la investigación cueste mucho si te he puesto el ejemplo del cáncer o del tabaco imagínate lo demás ¿no? pero sí sabemos y esa es la segunda parte de la respuesta que estamos ante un proceso digamos bajo el capitalismo que en gran parte es patógeno y eso me lleva también a una reflexión que tiene que ver con el mundo en que vivimos con el consumo y con una serie de elementos que nos van dando pistas de hasta qué punto podemos estar con problemas hoy día las grandes empresas químico-farmacéuticas y esto es creo que muy relevante en salud pública han entrado hoy día hace ya bastantes años en eso que los sociólogos de la salud han llamado la medicalización de la vida medicalización todo es medicalizable entonces uno no sabe demasiado de un determinado tema confía en el médico y te dan una serie de pastillas y tal hay muchas dudas yo recomiendo mucho los libros de Peter Goste porque él viene después de un trabajo muy serio viene a decir que los antidepresivos los ansiolíticos todo eso es un cuento en gran medida y que de hecho lo que se produce es que las personas que empiezan a tomar estos fármacos cuando dejan de tomarlos se sienten deprimidos digamos o sea hay ahí unos efectos rebote y una serie de cuestiones muy poco claras desde el punto de vista farmacológico y biológico la medicalización está haciendo bajo el capitalismo bajo el mundo en que vivimos que las estimaciones nos dicen que en Estados Unidos por ejemplo y que parece en otros países la hiatrogenia que es el daño producido por mala atención médica sanitaria y demás es la tercera causa de muerte claro cuando el exceso o la mala intervención médica se ha convertido en la tercera causa de muerte pues eso ya te hace pensar en qué mundo estamos viviendo en relación también no sólo al mundo en que vivimos podemos hablar del trabajo podemos hablar del medio social etcétera pero podemos hablar también de cómo hacer frente a eso hubo un autor hace unos años que tenía un título en un artículo en el New England Journal of Medicine que era apabullante y creo que tiene muchas implicaciones para el mundo que nos viene encima él decía ¿qué es una persona sana? en su artículo ese era el título una persona sana es un paciente que aún no ha sido del todo diagnosticado así lo decía y es así literalmente es así porque hoy día las grandes empresas no se focalizan en los enfermos todos somos objeto de objetivo de las grandes empresas en relación a los temas de salud y eso en un mundo como el que vivimos nos crea una paradoja y la paradoja es que hay muchos síntomas que nos hacen pensar que estamos ante una sociedad enferma en muchos sentidos le voy a poner algún ejemplo y por otro lado parece que la solución es una solución médica básicamente o relacionada con lo que supuestamente los grandes corporaciones el Big Pharma básicamente nos va a atraer y los síntomas por completar un poco el cuadro que estoy describiendo los síntomas que nos dan a pensar pero también con muchas dudas los estudios son muy no son fáciles es muy complejo estudiarlo de una manera muy fina son por ejemplo por poner un ejemplo el tema de los adolescentes la adolescencia sabemos que es una edad pues difícil en la vida y demás pero los síntomas que hay detrás de multitud de ejemplos que a veces por trabajo periodístico por trabajo de ONGs a veces más científicos hay una mezcla de cosas nos dan pistas para pensar dónde estamos es muy conocido el tema de la anorexia la bulimia en los adolescentes pero bueno los estudios lo poquito que hay hoy día sobre el smartphone lo han citado por Jorge en un libro reciente con toda la razón en relación con el ecologismo pues parece que nos dan a pensar lo que nos viene encima en relación con eso por ejemplo los adolescentes enganchados a internet por ejemplo los ijiki ikikomori en Japón que son esos adolescentes que están encerrados durante semanas y semanas y solamente están hiperconectados con internet y no quieren salir de ahí y sus padres les alimentan con pizzas o les entran ahí este tipo de fenómenos que todavía pues no hay suficiente los adolescentes cansados los adictos a los juegos los adolescentes que se autolesionan otro ejemplo de los que también salen en noticias periodísticas y demás bueno y eso tiene que ver con un punto y solo lo avanzo pero luego podemos entrar y podemos también abrirlo para el debate porque ha salido también repetidamente como un punto importante en todos los temas que nos vienen trayendo que es el tema de la tecnología o la tecnolatría y el uso que se hace de todo ello y ahí hay es una discusión bien complicada en mi opinión pero creo que hay avances indudables en muchos campos pero uno puede pensar en los avances a nivel personal es como si uno está enfermo y uno en un hospital determinado a lo mejor una determinada técnica te resuelve el asunto pero eso no quiere decir necesariamente que a nivel colectivo no tenga cantidad y cantidad de problemas pero no obviamente muchas veces no atendemos esa visión colectiva yo el otro día pensando en esta charla me hice una pequeña lista de nuevas tecnologías en las cuales en mi opinión no hay debate la izquierda no debate sobre esto sobre este tema de la tecnología y me parece un punto yo no soy determinista tecnológico pero es que me parece un punto fundamental si el smartphone nos cambió o ha cambiado la vida de muchas maneras pues habrá que pensar en la lista de cosas que nos vienen encima que ya están aquí y que nos van a cambiar la vida en muchos sentidos y desde luego en el campo de la salud en un sentido amplio de calidad de vida etcétera y voy a decir unas cuantas cosas simplemente por tenerlas ahí presente por ejemplo en biomedicina pues este asunto y podemos pensar en lo positivo y lo negativo las manos biónicas controladas por señales cerebrales esto no es una fantasía esto está aquí las lentes de contacto para vigilar enfermedades o la diabetes o por ejemplo usadas como cámaras uno puede pensar en salud puede pensar en control social pueden pensar en muchísimas cosas las bioimpresoras de órganos los drones ambulancia eso que se llama la light fidelity o la LIFI que va a sustituir aparentemente al wifi con mucho más poder hace poquito en las discusiones Jorge y otras personas traían a colación el 5G el internet de las cosas todo esto la holoportación los teléfonos holográficos la agricultura digital los tatuajes electrónicos vamos a tener ahí tatuados electrónicamente nuestro smartphone y controlar un montón de cosas esto no es fantasía o sea lo que es fantasía es el cuento que nos cuentan Cordeiro y compañía lo que dije antes de que nos va a salvar pero eso para mí creo que es una realidad almacenar datos en moléculas de ADN ¿qué significa esto? pues que va a ocurrir a muchos niveles ordenadores controlados por la mente parques temáticos de realidad virtual o eso que se llama la realidad aumentada donde no vas a poder distinguir la realidad real de la realidad virtual o las vas a interaccionar al mismo tiempo el tema de los cíborgs las ropas con nanotecnología y desde luego toda la lista larguísima de todos los temas militares que es apabullante y da miedo os digo unas cuantas cosas los soldados robots las armas de microondas los nanochip con los soldados que se les van a implantar chips con nanosensores las armas láser más sofisticadas los nanorobots bueno una lista larguísima de cosas que yo sin ser nada especialista es muy fácil de encontrar este tipo de información ¿a dónde nos lleva esto? no lo sé creo que en muchos temas a una situación muy muy preocupante desde luego y que va a aumentar el control social la alienación social y la adicción porque yo me temo que va a haber una auténtica explosión de adicciones pensad que la mayor parte de estos o una buena parte de estas cosas están pensadas para crear adictos pues como los juegos que son una epidemia masiva los juegos están pensados para enganchar están pensados porque es lógico lo mismo que la alimentación está pensada para enganchar a la gente ¿por qué hay tanta obesidad? salía el tema creo que Santi lo trató el otro día ¿no? esos 900 millones de personas que pasan hambre y 2000 millones de personas entre obesos y sobrepeso que hay en la humanidad más personas con obesidad y sobrepeso que personas que pasan hambre ¿por qué? como dijo un periodista del New York Times en un libro él hablaba del 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 santo grial ¿no? el santo grial que hace la industria de la alimentación es azúcar sal y grasa y tú lo combinas bien y aquello sabe de fábula aunque es comida porquería bueno el azúcar parece que es una de las cosas clave que está detrás de la tremenda epidemia de obesidad y está pensado para enganchar porque bajo un sistema de mercantilización obviamente cada empresa va a lo suyo no hay control hay muy poco control y muy poca regla ¿qué va a pasar con toda esta tecnología? lo dejo aquí pues me parece un tema muy importante de debate no sé si yo voy a porque en realidad lo que habíamos planteado en su momento era digamos terminar con esto y decía Joan y la lanzamos a la gente que nos discuta y que plantea las alternativas pero vamos a dar alguna idea un poquito de optimismo por lo menos pesimista mal informado o la esperanza del último que se perdió lo que queráis pero bueno en realidad yo bueno que soy optimista yo que sé por el tenacimiento cada uno tiene su defecto pero yo tengo ese que era como hace fijaros que fijaros con todo lo que hay aquello del realista informado el realista informado sí no en realidad hemos tocado varios temas y algunos han caído por ahí y algunos otros que ahora puedan salir de todo lo que nos apetezca o que podamos discutir o que podáis discutir entre quienes estáis aquí que tampoco hay problema aunque el contexto no sea el mejor pero por un lado volviendo a las nuevas pobrezas del desarrollo hay una realidad que tiene que ver con las políticas ambientales en general ya sea de las grandes corporaciones que las tienen o las políticas públicas de cualquier gobierno ahora mismo en el mundo que aplica políticas de sostenibilidad y probablemente tiene que ver con el hecho de que hay una cierta conciencia social de que todas estas cosas están ocurriendo es decir de que hay una relación directa entre las condiciones ambientales y nuestra salud de que hay una relación directa entre la forma de vida y nuestra salud etcétera hay una asunción cada vez más grande que tiene que ver con que efectivamente aunque los gobiernos no aplicaran leyes estrictas todo el mundo sabíamos de hace décadas que el tabaco producía efectos sobre la salud entonces eso determina que yo hago la broma esta de que cuando estamos discutiendo de algún tema con algún representante gubernamental que tenga capacidad de decisión pues en el momento en el que en el que tocamos determinados temas siempre están titubeando no se quieren pringar pero hay cuestiones ambientales que dicen sí, sí a eso sí o cuando hay un público muy amplio que te dicen la cuestión ambiental sí, sí eso sí porque claro que lo sufre cualquiera de diferente manera pero lo sufre cualquiera incluso de manera cotidiana entonces te dicen sí, sí, sí el río hay que descontaminarlo que es un ejemplo muy banal pero es uno de ellos entonces yo creo que o la cuestión de la salud o el artículo de Nerea y de COIS nos lo ponen a juego con el último escándalo agroalimentario yo creo que cada vez está más claro aquello que decían alumnos míos de ciencias ambientales cuando llegan agricultores que lo que da miedo no es que no hubiera mucho control en la agricultura campesina lo que da miedo es que todos los tomates sean iguales eso es lo que da miedo yo creo que hay una conciencia cada vez mayor de esa realidad entonces yo creo que hay determinados puntos de apoyo en la movilidad también se está dando hay una transformación en determinados elementos de la movilidad que tienen que ver con que la gente cada vez más consciente de que una movilidad diferente más activa mejora las condiciones de vida de quien la desarrolla y mejor se piensa en eso de que levantarse a las 6 de la mañana para ir al gimnasio después coger el coche para ir a trabajar porque tiene poco sentido es mejor directamente ir a trabajar de otra manera y ahorrar el gimnasio a las 6 de la mañana así que está en tu vida pero quiero decir que aparecen determinados elementos que además que son tendenciales en términos de salud lo son aparte de esa venta que nos hacen en términos de la alimentación lo son cuando nosotros hemos hecho análisis de personas que consumen ecológico o no en relación con determinado sistema de comercialización que estamos trabajando pues la salud aparece como un elemento clave el hecho de que haya consumo creciente de ese tipo de productos o que sea incluso parte de la tendencia de moda determinada élite pues determina que hay una asunción social de esta realidad evidentemente no es hegemónico ni esto va a significar que mañana hay una revolución ni cambiemos el gobierno ni que esto esté en el debate clave de la ciudadanía hoy que son otros los debates que hay pero ahí está esa realidad entonces bueno ahí salía la perspectiva de los puntos de apoyo que nos permitan enseñar como determinadas transiciones que se pueden dar en el caso agroalimentario hay algunos ejemplos podían ser tanto la bandera de enganche como el ejemplo para articular transición en otro ámbito en donde es más difícil entender esto es más difícil que alguien entienda que encendiendo la luz de una manera o de otra o teniendo un tipo de fuente energética o otra afecta directamente a su salud porque es mucho más lejano con la energía nuclear se ha conseguido algo y muy últimamente y tampoco está tan claro lo preguntan los franceses pero es más difícil eso a que alguien entienda que el comerse un tomate que son 20 tomates iguales es probablemente menos saludable que comerse un tomate de la persona que lo cultiva en la huerta de al lado con unas condiciones agroecológicas etcétera entonces hay algunos elementos que nos permiten bueno por lo menos satisfar posibles estrategias que era lo que yo decía en un momento y que Joan también ha ido lanzando y que bueno porque aquí dejamos como fin de este diálogo a lo mejor más largo de lo que hubiéramos debido sobre todo mi parte y que yo creo que abrimos a que haya una discusión del rato que nos quede que nos quede